¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para un nuevo vídeo? Hoy toca salseíto, hoy toca rumores, hoy toca mercadeo y hoy toca hablar de quién será el próximo entrenador del Real Valladolid porque hay una lista con muchos nombres y hoy estamos aquí para hablar de cada uno de ellos. Antes de empezar, rápidamente quiero que le des un buen like y que te suscribas al canal si no estás suscrito porque no paramos de crecer, cada vez somos más, estamos a punto de los 3.200 y hombre, hay que apoyar también un poquito, ¿no? Que no todo va a ser aquí dar vídeos y que te vayas tú por la cara. ¡Venga! ¡Comenzamos! Para la dirección deportiva está sonando Fernando Hierro y algunos nombres más pero sin duda hay muchísimos más nombres en cuanto al banquillo del Real Valladolid. ¿Quién se va a sentar en ese banquillo la temporada que viene para intentar volver otra vez a Primera División? Bueno, pues voy a hablar un poco de las noticias que han ido saliendo esta semana. En primer lugar, una que sacó Ignacio Bailador en el diario ASS en las que hablaba de los seis entrenadores con opciones para dirigir al Real Valladolid. En ella habla de Michel Sánchez, de Pablo Machín, de Pacheta, de Francisco, de Ira Ola y de David Gallego. Y ahora en las últimas horas se ha sumado también el nombre de José Gómez, el que era entrenador de la Almería, que seguro que os suena porque se hizo viral hace unas semanas o un mes, ya no sé, no controlo el tiempo. Una rueda de prensa en la que, bueno, pues se sentía muy perjudicado en cuanto a un error del árbitro. Pero estalló totalmente y se hizo muy viral esa rueda de prensa, la verdad. No sé si lo habréis visto. Yo creo que la puse por Twitter, además. Pero bueno, vamos a ir hablando un poquito del lío. A mí, las sensaciones que me dan todos estos nombres, si os digo la verdad, en el caso de Michel Sánchez, ya sabéis que es el Michel del Rayo Vallecano, no el Michel que ha firmado justo además por el Getafe, es un hombre que a mí, cuando ha estado en el Rayo Vallecano y en el Huesca, sí que me gustó el fútbol que ofrecía. De hecho, consiguió dos ascensos ahí. El nivel de fútbol que mostraban además era bastante ofensivo, cosa que yo creo que ahora mismo el aficionado del Real Madrid agradecería un poco ver un poco de fútbol vistoso, un poco de fútbol de ataque. Pero las contras que ha tenido es que en primera no ha logrado asentarse. A pesar de ser un muy buen entrador para la segunda división, una vez que el proyecto ha llegado a primera división, no ha sabido dar con la tecla. Le han cogido muy rápido además todo lo que preparaba en cuanto a nivel de esquemas, en cuanto a nivel de alternativas que podía tener en la plantilla y ha durado muy poco en primera división como entrenador. Prost es un entrenador con fútbol vistoso y que además ha conseguido ya dos ascensos a la máxima categoría. ¿Contras de Michel Sánchez? Bueno, pues que una vez que llega a primera división no sabe seguir desarrollando su idea y quizás se atasca un poco también que es lo que le ha pasado a Sergio González en sus ideas y no sabe crear más alternativas. En la anterior lista que hemos hablado que ha dado también Ignacio Bailador, para mí hay un nombre que sobresale por encima de cualquier otro, que ya sabréis cuál es, el de Pacheta. Para mí Pacheta es un entrenador que para mí debería tener la confianza para entrenar en el Real Valladolid, darle las llaves de este proyecto deportivo. Se ha demostrado, por lo menos en Huesca, que es un auténtico agitador de vestuarios, que yo creo que si siguen muchos de los jugadores que han estado en la temporada pasada, en este descenso, necesitan esa clase de entrenador, un entrenador que llegue y que realmente les haga volver a sentir otra vez que son capaces de ganar, que son capaces de jugar algo más, que son capaces de dejarlo todo en el terreno del juego. Y yo creo que este perfil de entrenador, y vale que yo he sido muy pesado con Pacheta, he sido muy pesado con Pacheta durante toda la temporada pasada, fijándome lo que hacía también en el Huesca, pero bueno, es un entrenador que sabe lo que es subir a primera con el Elche, incomprensiblemente el Elche no le dio esa continuidad y cogió al Huesca prácticamente colista y ha estado a punto de lograr la salvación. Muchos estaréis diciendo ahora mismo, pero ¿cómo vamos a confiar este proyecto a uno de los entrenadores, además de los tres equipos que hemos descendido a segunda división? Bueno, yo hubiese querido ver a Pacheta un mes más, o sea, es decir, si llega a entrar Pacheta en ese Huesca un mes antes, yo creo que el Huesca se habría salvado y además de forma un poco holgada, por llamarlo de alguna manera, algo similar a lo que nos pasó a nosotros cuando llegó Clemente, que todos hablábamos que si Javier Clemente hubiese llegado un mes o dos o tres partidos antes al Real Valladolid, pues obviamente aquella temporada lo hubiésemos descendido. Yo creo que a Pacheta le ha pasado un poco lo mismo. En cuanto a otros nombres que da, como por ejemplo David Gallego, pues a mí sinceramente no me convence porque es un entrenador que no ha ascendido nunca. En el caso de Iraola, pues bueno, una buena temporada en el Mirandés, la verdad, tiene bastante proyección como entrenador, pero para mí personalmente esta clase de entrenadores con tanta proyección y con tanto futuro, por una parte me parece bien y por otra parte me parece mal. O sea, por una parte me parece bien porque creo que un entrenador con esa proyección, con ese futuro, llega al Real Valladolid con una idea de querer crecer ahí, es decir, de no hacer una o dos temporadas que sean más o menos buenas y a partir de ahí intentar irme a un grande, sino que un entrenador con proyección, obviamente, va a tener que hacerlo muy bien y va a tener que crecer mucho en ese club para poder aspirar a esa clase de contratos. Y en el momento en el que él lo haga bien, al club también le va a ir bien. Entonces yo creo que es un win to win. La faena, que obviamente pues tiene poca experiencia, mucha proyección, pero poca experiencia. No sé si yo en segunda división tiraría por un entrenador que no tiene experiencia segunda y que no ha conseguido ningún ascenso. Yo desde luego no lo haría. Un perfil quizás un poquito más interesante sí que me parece el de Pablo Machín, que es un entrenador que yo creo que todos nos acordamos de aquella temporada en el Girona, creo que fue la 2016-2017 cuando consiguió ese ascenso, ¿verdad? Pero claro, luego llega la élite y ahí ya es donde todos estos entrenadores de segunda división que lo hacen muy bien no consiguen asentarse. En el caso de Pablo Machín, pues destituido en Sevilla, español, a la vez y luego pues, bueno, sin más. Por eso suena para el Real Madrid-Liz. Entonces, a mí personalmente qué queréis que os diga. Luego, además, el nombre de José Gómez, como se han dado en las últimas horas, a mí es un nombre que no me convence. Es un nombre que de hecho el propio Almería le destituyó después de encadenar me parece dos empates y dos derrotas consecutivas. He hablado también con gente que conozco en Almería, con compañeros que trabajan allí y me ha dicho que bueno, que empezaron muy bien con él, que el equipo empezaba a carburar, empezaba a jugar a un buen fútbol, pero que luego llegó una etapa de bloqueo mental en la que prácticamente el equipo hacía sota caballo rey, no salía de ahí y no había más evolución. No sé si os suena esto de hacer sota caballo rey cada partido, y que no salgan los resultados. A mí como aficionado del Real Valladolid desde luego me suena muchísimo a los tres últimos años. Otro de los nombres que no se da en ninguna de estas listas que he ido leyendo por ahí además de ningún medio de comunicación es el de José Luis Mendilibar. José Luis Mendilibar que es un viejo conocido del Real Valladolid que hace años declaró una entrevista, me parece que fue además también al diario ASS, que si hubiese la más mínima oportunidad de volver a Valladolid y fuese factible, él diría que sí sin pensarlo. Pues bueno, yo creo que no es mal momento la verdad para volver. Yo tengo muchas ganas de ver a esta plantilla de jugadores o por lo menos la base que se quede con un entrenador que sepa sacar lo mejor de ellos en cuanto a trabajo duro como puede ser José Luis Mendilibar o como puede ser en cuanto a motivación, en cuanto a discurso y en cuanto a ganarse al vestuario con palabras que luego quedan demostradas también en el campo como es el caso de Pacheta que decía, bueno, estamos descendidos en enero, bueno, vamos a esperar y al final han tenido que estar descendidos en la última jornada peleándolo mucho y remontando muchísimos puntos a equipos que estaban muy por encima de ellos. Para mí, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que van a salir todavía muchos más nombres que creo que va a tardar un poquito en cerrarse la llegada de un entrenador de la Real Madrid. Yo empezaría, como he dicho, contratando a un director deportivo que el director deportivo y Ronaldo o la cúpula del Real Madrid se pongan de acuerdo en el estilo que quieren, en cómo van a hacer las cosas, en qué plazos se marcan y a partir de ahí ya buscar un entrenador que pueda cumplir la mayoría de esas fases por no decir todas. Entonces, de toda esta lista, de todos estos nombres que hemos dado, para mí, sin duda alguna y además en este orden de prioridad me quedaría el primero con Pacheta, segundo con José Luis Mendilibar, tercero con Pablo Machado, y el cuarto con Michel Sánchez. ¿Quién nos gustaría que fuese el próximo entrenador del Real Madrid? ¿Quién no queréis que ni por asomo se siente en el banquillo la temporada que viene? Por favor, ponedlo abajo en comentarios, suscribíos, dadle like y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!